Y volvimos a Hyde Park Lane a pasar estos días en Lanzarote, que ya es casi como nuestra casa aquí. Pues aquí estamos en la villa para estos días en el Hyde Park Lane, con nuestro jardincito, la piscinita, bueno, piscinota, el jardín, y por aquí vamos a entrar ya a la villa. Aquí tenemos el porche que está cubierto con el sofacito, y vamos ya a entrar. Aquí tenemos el salón, esta zona para los peques, porque estas son orientadas así como a familias con niños. El techo altísimo, me encanta. La cocina, y pasamos por aquí, ya hay dos que se están haciendo con los dormitorios. El baño, súper amplio. Aquí una habitación doble, son súper, súper grandes. Me lo voy a poner así para que lo vean. Súper grandísima el ropero, me encanta, grande, muy bien, muy importante. Aquí estoy yo con mi look de viaje de hoy, que por cierto, ha sido un viento en el aeropuerto, se me levantaba toda la faldita. Es un vestido de Sara del año pasado, por cierto. El baño de esta habitación. Y vamos ahora a la otra habitación. Y tenemos la habitación de las niñas, con los cuadritos aquí, súper monos. Las camitas y también su armario enorme. Estamos ya instaladas, mi amiga y yo. Y los niños ahí dándolo todo en la piscina. Está el día espectacular. Y aquí poniéndonos al día. Nos falta una, pero está convalesciendo. Está pobrecita. Paula, te mandamos un besito. Ya ha pasado mañana, estás con nosotras ya. Mañana mismo, exacto. Pero esto lo va a ver el domingo que viene. No pasa nada. Lo importante es el mensaje que te mandamos de amor y cariño. Me he puesto este bañador, que es de la tienda Yamamai. Y la verdad es que dice, Regina, qué bonito tu bañador. Es muy original, con estas partes transparentes. Y es una de las tiendas en las que me gusta comprar en rebajas. Porque se quedan las cosas como muy bien de precio. Ropa interior y todo, Yamamai. De hecho, el sujetador favorito de sin asillas es de ahí. Que a veces me preguntan qué me pongo cuando no llevo tirantes. Pues de ahí es. Como puedes ver, el día no puede estar más espectacular. No hay ni una nube, un sol que raja las piedras. Y así estamos, en la gloria. Ustedes vengan a mi amiga, ¿no? Que se acaba de hacer este moñete así como en un momentito. Y le ha quedado ideal. Y yo sí la típica, un moñete así. Y parece, no sé lo que parece. Y a ella le queda mono estiloso. Haznos un tutorial VIP de cómo hacer un moño bien. Tú tienes muy poco pelo para hacer un moño. Sí. Sí, pero muy cómodo. Ah, ¿por qué hace falta largo? Pero bueno, hazlo del tutorial para las chicas que tengan el pelo largo. Sí, por favor. Por favor, indícanos. Venga, vamos, paso a paso. A ver, ustedes saben que esto nunca después queda igual, ¿no? No, pero te va a quedar bien igual. Y claro, es que ella tiene ese pelazo súper largo. Y yo lo tengo cortito. Alejandra lo tiene súper largo. Sí, es verdad. Por cierto, está aquí Alejandra. Hola. Que ya la vieron el domingo pasado en el vídeo también en Gran Canaria. Hacer su... Ah, pero se lo hace más arriba. Súper arriba. Cola súper mega alta. Cora alta. Y después, no hacer un churro. O sea, un rosco. Venga, ¿qué haces tú? Dejas la coleta como a mitad. Claro. Y después ya... Ella enrolla el pelo toda... Así. ¿Y se hace así? Claro. Y ya está buenísima. No, así no. Y ya está buenísima. Y después ya... Y divina. Y ya fue a la peluquería y se hizo un recogido. Y después hay que sacarse un poquito esto de aquí. Porque si se te queda muy aplastado, no. No, porque tú estás haciendo... Venga. Lo que pides versus lo que te llega. Expectativa versus realidad. Pues nada, así estamos. Tardecita aquí. Llevamos todo el día aquí, vamos. No hemos hecho ningún plan. Por eso no les he enseñado nada. Y ahora estamos en un tutorial de esto. A mitad de moño, lo mira. No. No, no, no. Hácelo tú, Vir. No, no tiene sentido. No, para que... Claro, es verdad. ¿Lo ves luego en el video? Sí. Venga. Bueno, pues seguimos, chicas. Aquí estamos. Cuéntenme en los comentarios quién se hace un moño de cualquier manera en casa. Le queda divino y cuando se lo quiera hacer para salir a la calle... Giro. Giro. Total. ¿Qué te digo? Les voy a contar lo que me pasó hoy y que me hice esto. Miren, miren. ¿Miren lo que me hice? ¿Lo ves el raspo? Bueno. Llego bajando por aquí y entonces con las palas me repalé y me quedé como me caigo, no me caigo, me caigo, no me caigo y me caí. Y me caí de culo, la cerita y la suelta. Mi amiga vecina se está partiendo de la risa porque yo también me partí de la risa. La de un rasponcito solo porque yo soy de las que se cae. Ahí con todo el culete, catapú. Así que, bueno, la crónica del día. Vamos a cenar al buffet. Bueno, pues el look que llevo hoy es muy cómodo. Es un pantalón del Estis del año pasado, las sandalias son de Sara del año pasado, la chaqueta de mango, la camiseta básica de Sara también y el bolsito es de una marca que se llama Alma Canaria, que está todo hecho a mano, con materiales sostenibles y la verdad, esto es una joyita y le di así como el toque de color al look. Así que vamos a cenar. ¿Tienen hambre, chicas? Sí, muchas. ¡Feliz día! Hoy es miércoles, ha amanecido el tiempo, un poquitito nublado, pero estoy segura que luego va a despejarse. Vamos al buffet a desayunar y luego voy a casa de mi amiga Alejandra a estar un ratito ahí con ella y así voy vestida. Este es el look. Qué cara de dormida llevo, pero bueno, es la que hay. Cuidado con la rampa, Alejandra. De esta rampa no se fíen, que es una traidora. Es que salvo. Bueno, vamos a desayunar, un poquito hasta el buffet, un minutito nublado. Y la verdad es que tienen hambre. Y eso tengo hambritas bastante. Y además saben que aquí tienen un rincón específico sin gluten, con lo cual voy como a tiro hecho directita. Y ahí vamos, a poner miércoles. Y hoy nos hemos decidido plan de playa porque la verdad es que está el día espectacular. Y aquí las playas de esta zona que está llenada como de calitas y luego la playa más grande, a mí me encanta. Y las niñas no han venido nunca. No sé si Alejandra vino de chiquitita a chiquitita, que de total no se acuerda. Así que después de la reunión de chicas de esta mañana, que no le grabe nada porque estábamos ahí como súper enfrascadas en nuestras cosas, nos hemos venido a ese plan de playa y ahora les enseño el día cómo está. ¿Y es calor? O sea, verano. Nos hemos venido a tomar un heladito aquí. Esta terraza es muy chula que está enfrente de la playa. Se ve como jacuzzi y tal. Está muy guay. Y aquí toda la playa. Bueno, pues nos hemos venido a la villa porque la playa hacía demasiado calor y no teníamos sombría. Y yo soy de las de sombrita. Y me estoy tomando mi colágeno porque se me había olvidado esta mañana. Bueno, no tuve tiempo realmente de tomármelo esta mañana. Pero como te lo puedes tomar a cualquier hora, pues nada. Ahora mismo después de almorzar me tomo mi colágeno que además está muy bueno, sabe a naranja, un sabor muy suave, no es nada pesado como otros colágenos. Y además con este colágeno vamos a trabajar también la hidratación de la piel ya que contiene una fuente de ceramidas. Vamos a trabajar el antienvejecimiento ya que contiene un carotenoide que es la luteína. Por eso ese color no es nada artificial. Y va a protegernos también de los rayos uva y de la luz azul. Y colágeno, por supuesto, que además está súper hidrolizado para que llegue a nuestras células y realmente haga efecto de verdad. Les dejo por aquí algunos resultados de este colágeno que ya se comercializaba en Estados Unidos y Latinoamérica. Y si lo quieren, pues les dejo el enlace también. Salud, en la cajita de descripción. Virginia tenía ese vestido de estar en el coche y se te voy a enseñar cómo queda. Nosotros en la oficina haciendo pase de modelo. Le queda monísimo. Un poquito estrecho. Esto, la galvánica corporal, nada. Ese piquito te queda sin ella. Así que quédatelo, quédatelo, amiga. Te queda muy bonito el color, la forma y todo. Muy bonito, muy bonito. Y además está agotado online, o sea que ya lo tienes. Te queda divino. Y el otro que les enseñan, es unboxing. Un pantalón que necesito que alguien me lo arregle porque me queda gratis. ¿Largo? No. ¿Largo o ancho? Ancho. El color es precioso. Precioso. ¿Es de rebaja? Pero yo lo compré de rebaja en los rebajos de invierno. Vale. A este para atrás para verlo. Ese traía la chaqueta a juego. A este para atrás para verlo, por favor. Para verlo bien, que si no, no lo vemos. Yo aquí he como de ver en el... Es divino. Sí, necesitas cortarlo de un poquito de ahí. Yo he traído un... Venía con un cinturón. Bonísimo. Pero claro, necesito también me lo arregle porque... Pues costurera. Costurera, te toca llevar la costurera. Un pizquito de recorte. Ya estamos preparadas, listos ya. Y vamos a cenar al italiano que les enseñé en el último vlog que grabé cuando vimos a Lanzarote. Que estaba buenísimo. Y nada, aquí está. Luego les enseño. Está guapísima. O sea, este vlog va a ser de las dos. Está divina ella. De mi color favorito. Y yo les acabo de subir este look que llevo, este vestidito estampado que vieron también cuando estuve en Tenerife, en Lazo Tenerife. Y lo he estrenado hoy. Pero miren qué luz que atardece, el más maravilloso. Es una pasada, preciosa la luz, es espectacular. Amiga, qué guapa está de verde, por favor. Qué lucas. Esas sandalias me encantan. ¿Son de ahora? No. Son del año pasado, ¿no? Muy buenas. Me encantan. No tenía que ir para atrás, pero las personas no me lo permitió. Pero te vas innovando, ¿no? Sí, totalmente. Estás muy guapa. ¿Y el vestido de ahora? Lo que pasa es que está mal encha. ¿Tampoco? ¿De cuándo? El vestido es del año pasado. También. Pues está, te lo copio entero en el look. Es jueves, ya por aquí. Último día completo que estamos en Lanzarote. Y bueno, vamos ahora a desayunar. Están jugando al pilla-pilla aquí en el jardín. Vamos ahora a desayunar. Luego vamos a ir al centro comercial, que Alejandra necesita una funda del móvil. Yo también voy a recoger una cosita. Y nada, luego nos vamos a la playa de Papagayo. Esa playa es espectacular. Y ya luego iremos a almorzar. Y ya vendremos a la piscinita a pasar la tarde aquí con las amigas. Que viene mi amiga Paula, que no la he podido ver. Viene también Ale. Y vamos a pasar aquí la tarde en la piscina. Súper a gusto con los peques. Y ya así como para poner por hecho el final a estas vacaciones en Lanzarote. Para comenzar las vacaciones de verano. Nunca mejor dicho. Así que chicas, en marcha. Vamos. ¿Cómo pueden tener tanta energía tan mañanera si no han desayunado siquiera? Por Dios. Nada. Estas tienen energía las 24. ¿Te comiste un bombón ahora? Ay Dios. Te comí un bombón. ¿De los que nos dieron ayer en el restaurante? Sí. Pues nada. Ya llevo el aperitivo puesto. ¿Qué vamos a hacer? En fin, vamos para allá. También hay un club de padel que viene muchísima gente a lo largo del día. Lo tenemos aquí en la calle de las Villas. Vamos allá. Ahí van mis princesitas. Es que vamos, no se han podido portar mejor. Han disfrutado de lo lindo. Y ya hemos dicho que tradición ya de chicas. Que como papi tendrá que trabajar casi siempre en estas fechas. Pues cuando empecemos nuestras vacaciones nos vamos a algún destino juntas. Aquí no solo hay villas. Estos son apartamentos que nosotras nos quedamos. Bueno, yo me quedé el mes pasado que viene un evento. Están súper bien. También modernitos. Súper, súper limpios. Bastante amplios. Y vamos, que aquí como tipos de alojamiento para todas las necesidades. Mira, la estrella de cine me trae a la tienda, ¿saben? Venía a buscar una cosita de rosa. Sí, que luego les enseño. De rosa delgado. Que ya saben que ya borda diademas coleteros. Cosas monísimas. Está Lefty, está H&M. Pero no vamos a entrar. Y necesitamos una funda de móvil. Arriba ahí. Ey, venga. Necesitamos una funda porque Alba me rompió una cosa de mi funda y Alejandro necesita otra. Vamos allá. Estamos en el Dayland. Es muy bonito este centro comercial. Pero antes era más pequeño. No tenía tantas plantas, ¿no? Siempre ha sido así. Pues no me acordaba. Hacía un montón que no venía. ¿Hay juguetería? Sí. Y necesitamos una sombrilla de playa también. Bueno, todo eso las compras de ahora. Bueno, en esta tienda del Dayland me acabo de comprar una sombrilla de playa y el cacharro este para anclarla. Y las dos cosas me han costado 4,28 euros porque están al 60%. Ahí les dejo el ofertón. Estamos ya llegando. Aquí está la playa del Congreo, Caleta del Congreo, que tiene como una zona para las autocaravanas, para acampar ahí. Y se iban para Papagayo. Pues aquí estamos ya refrescaditas con un bandito de la playa. Hay bastantes domingos, pero se está muy a gusto, ¿verdad? Lo hacía demasiado viento. Mi sombrilla de 4 euros está aguantando perfectamente. Y aquí vamos a pasar hoy una buena parte del día disfrutando de este entorno que es que no puede ser más bonito. Ya nos vamos. Estos papagayos que acabamos de subir todas las escaleras. Y esta otra playita que está aquí, aquí es Playa Blanca y ahí vamos a ir a comer ahora. Madre mía, las subidas de las escaleras se las trae, ¿eh? Ahora estamos donde Carlos, que de mayor quiere ser youtuber. A ver, dinos dónde estamos, cómo se llama este pueblo. Nos vemos en la empresa marina, el restaurante. Playa Blanca. Aquí se coge el barquito para ir a Fuerteventura y vamos a comer ahí. Ya vamos para allá. Bueno, pues hasta aquí el vlog de hoy. Ya voy a ir cerrando. No nos hemos venido a pasar lo que queda de tarde, que son las 7 de la tarde, a la piscina. Además ha venido Paula, que por fin la voy a ver, que no la había visto estos días. Virginia, por ahí también está Lanzarote. Lanzarote, ay Dios mío, está Alejandra. Qué fatal, obsesionada con Lanzarote. Está Alejandra con los niños también. Ven, asómate, asoma tu cara linda. Y... ¿Qué más quieres vivir en Lanzarote? Yo, me voy a jubilar aquí. Ya lo tenemos hablado, Ale. Ale y yo lo tenemos hablado. Venga, que te vamos buscando casa. Y mire, aquí está mi Alejandra también. No, pero el niño no. El niño déjalo. No, no, es por aquí. Tengo el talón. Aquí. No, no te metes. Y bueno, pues espero que les hayan gustado estos días conmigo en Lanzarote. Que se lo hayan pasado bien acompañándome en este viajito. Que la verdad es que lo hemos disfrutado un montón. Que sí, Vir, gracias mi chofer. Y Paula. Gracias a mi chofer. Exacto, mi guía turística. Y nada, nos vemos en el próximo video. No olviden darle a like. ¿Qué más? Suscribirse. Suscribirse. Y suscribirse. Y dejar los comentarios de lo que quieran contar. Ay, madre mía que están locas. Bueno, que me voy a meter en la piscina. Y que nos vemos muy pronto.